aquí angélica y preparando el ajo para el pavo señaló señaló esto es un pavo no puedo y adentro y voy a hacerlo voy a hacer un boquetito para dentro sí hombre No, hombre, no metas la mano en el corazón, estoy jugando con cuchillo. ¿Tienes una boca? Una boquilla por adentro. ¿Qué es sano? Mojito. Se está sobre todo. Pero mira por los boquetitos. ¿Los boquetitos? Voy a echar como así. Y así. Echando el bacon, Angélica. Y yo he hecho el bacon, mucho. ¿Mucho bacon? ¿Para que coja qué? Para que coja sabor. ¡Sabor! A ver si queda corta. ¿Esa es que es Lalita? ¿De quién es Lalita? ¿De Tittinini? No. ¿De quién es Lalita? No. ¡Ah, es tuya! ¡No es de Tittinini! Hay que sacarle esa grasa. Esa no es grasa. ¿Qué es eso? Esa es el ajo. Tú me dices que tú mueves. Un momento ya la lengua Déjate el comiendo sal ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? No hay sal Que a ti está duro, papi Espera, estamos en la clase de música Ya misma 20 minutos No quiero verla Ey, vete, vete Yo quiero hacerlo, papi Yo quiero hacerlo, papi ¿Este es el pavo, Jani? Sí ¿Este es la boca? No, este ¿Quieres hacerlo, papi? No, ya estamos Un poquito, vamos, ahí, ayúdame Muy bien Ahora vamos a echarle sazón Un poquito más ¿Quieres echarle sazón? ¿Quieres echarle sazón? ¿Tú quieres echarle sazón? Sí Sí, sí, sazón Este es un problema Me voy a echarle la S Sazón Sí, esto ahí Estoy con la S No, sí, con S, sí, empieza con la S, muy bien Sazón Sazón empieza con la S ¿Qué es este? Ya, mira, mira Quiero hacerlo Pero si tú lo estás haciendo conmigo, ahí Espérate, cógelo arriba Oye, un segundo ¿Qué es eso? Ey, ey, cuchillo Esto no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aguantalo ahí, no lo diré Ay, bro Ay, bro Sí, estoy echando a las salas por debajo, corazón Mañana, mañana que vas a ver rico Mira, Fanny, diga hola a la cámara Hola Hola Salimas 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 Oh Gracias por la comida Gracias por la familia Gracias por la familia Gracias por los compañeros de clase Los compañeros de clase